eso aquí cabros haciendo la travesía del provincia san ramón el manzano pionero primera vez nadie la ha hecho viejo ahí vamos a la provincia y arriba vamos para allá esta es la primera parada de ahí nos alcanza a ver la compra de san ramón buena travesía algo entretenido aquí con los cabros terrible ascenso al provincia no más aquí es cosa más buena la llamamos ahora para el santo amor después nos tiramos estos días en la sala hacer que con el maicol something good oh something good oh something good oh something good tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!